Soy Bob el Tren. Vamos a conocer al Padre Año. Tiene 12 hijos y se llaman Meses. Soy el Padre Año. Mis hijos queridos son los 12 meses. Ven, conócelos. Soy el Padre Año. Mis hijos queridos son los 12 meses. Ven, conócelos. Este es enero de las nevadas el mes. Aquí está febrero, el más pequeño es. Conozcan a marzo bailando en la primavera. Y aquí está abril, jugando en la pradera. Soy el Padre Año. Mis hijos queridos son los 12 meses. Ven, conócelos. Soy el Padre Año. Mis hijos queridos son los 12 meses. Ven, conócelos. Miren a mayo que no para de saltar. Saluden a junio, el verano va a cantar. Uf, qué calor, julio ha llegado ya. Y el octavo agosto nos viene a saludar. Soy el Padre Año. Mis hijos queridos son los 12 meses. Ven, conócelos. Soy el Padre Año. Mis hijos queridos son los 12 meses. Ven, conócelos. Conoce a septiembre, ya el otoño va a venir. Y aquí está octubre, el mes de Halloween. Mi undécimo mes noviembre anuncia el final. Invierno y diciembre hay que despedirse ya. Soy el Padre Año. Mis hijos queridos son los 12 meses. Ven, conócelos. Soy el Padre Año. Soy el Padre Año. Mis hijos queridos son los 12 meses. Ven, conócelos. ¿Disfrutaste conocer al Padre Año y sus 12 meses? ¡Nos vemos pronto! ¡Soy Bob el Tren! ¡Soy Bob el Tren! ¡Soy Bob el Tren! ¡Soy Bob el Tren! ¿Puedo comer una galleta? ¡No! ¿Qué tal una hamburguesa? ¡No! ¿Entonces una pizza? ¡No! ¿Y una malteada? ¡No, no, 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 no! Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío. Dame algo rico. Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío. Dame algo rico. ¿Puedo comer? ¡No! 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 ¿Puedo comer? ¡No, no, no, no! ¿Puedo comer pastel? ¡No! Tomo leche, un poco de azúcar, en la licuadora y... ¡No, no, no! ¡Entonces un pan, un poco de jamón, una de queso! ¡No, no, no, no! Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío. Dame algo rico. Mami, 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 mi estomaguito se siente vacío. Dame algo rico. ¿Puedo comer? ¡No! 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 ¡No, no, no, no! Mamá, mamá, tam, 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 dame, 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 yomi, yomi, yom Levantarse temprano, tomar una ducha, ir a la escuela, horas y horas Subir al autobús y nunca pelear, tomar mis lecciones, mi habitación limpiar Hacer la tarea, escribir a veces, guardar mis juguetes y obedecer Mamá, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico Mamá, 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 mi estomaguito se siente vacío, dame algo rico ¿Puedo comer? No. 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 ¿Y espinacas puedo comer? ¡Hola, chicos! ¿Ustedes saben por qué amo tanto los globos? ¡Déjenme decirles! Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con mis globos. Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con ellos. Forma de corazón tienen, o alargados están, o vuelan por el aire. Y siempre contra el viento van, algunos se aplastan, o manchados están. Y son tan flexibles, forma les vamos a dar. Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con mis globos. Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con ellos. Soltando los globos, nos llevan a volar. Volando entre las nubes, el cielo voy a disfrutar. También en mi cumpleaños, en el mejor lugar, invito a mis amigos, que vengan a jugar. Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con mis globos. Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con ellos. Rojo, azul, verde, café y amarillo, amo jugar con mis globos. Papá dedo, papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el segundo dedo es mamá tren. Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El tercer dedo es hermano tren. Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El cuarto dedo es hermana tren. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el último dedo es el bebé tren. Bebé dedo, bebé dedo, ¿cómo estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¿No ha sido divertido? Vamos a contar los dedos una vez más. Papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el segundo dedo es mamá tren. Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El tercer dedo es hermano tren. Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El cuarto dedo es hermana tren. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Y el último dedo es bebé tren. Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? No ha sido divertido, ¡nos vemos el próximo día! ¡Hola, Dr. Bob! ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Dime, doctor, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Dime, doctor, ¿cómo estoy? Mi termómetro pondré, si estás bien, así sabré. ¿Estás bien? ¿Estás bien? A casita feliz, ve. ¡Hola de nuevo, Dr. Bob! ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Dime, doctor, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Dime, doctor, ¿cómo estoy? De temperatura bien, a ti ya te revisé. Siempre agua hay que beber, así estarás muy bien. ¡Regresé, Dr. Bob! ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Dime, doctor, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Dime, doctor, ¿cómo estoy? Estás creciendo muy bien, y muy sano estás también. A casa debes volver, y cuidarte es tu deber. ¡Muchas gracias! ¡Y adiós, Dr. Bob! Hola, chicos. Conozcan a mi amigo, el señor autobús escolar. Hola, Bob. ¿Por qué no me acompañas de camino a la escuela? Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, a la escuela vas. Mira, Bob. Están plantando semillas allí. Muy verdes las plantas crecerán, crecerán, crecerán. Muy verdes las plantas crecerán, a la escuela vas. Ahí está Poli, ayudando a la señora Hobart. Ayuda a los ancianos a cruzar, a cruzar, a cruzar. Ayuda a los ancianos a cruzar, a la escuela vas. ¿No es agradable? Todos están ayudando a limpiar el parque. Nuestra ciudad hay que limpiar, que limpiar, que limpiar. Nuestra ciudad hay que limpiar, a la escuela vas. Las buenas acciones me hacen sentir tan feliz. Haz el bien y sonreirás, sonreirás, sonreirás. Haz el bien y sonreirás, a la escuela vas. ¿No fue divertido? ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Hola, chicos! Vamos a cantar la canción del tiburón bebé. ¡Tiburón, mamá, 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 mamá ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Abuelo! ¡Tiburón! ¡Abuelo! ¡A cazar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A salvo estoy! A salvo estoy A salvo estoy A salvo estoy Es el fin Es el fin Es el fin Es el fin ¿No fue divertido? ¡Adiós! Oigan chicos ¿Escucharon sobre el oso que subió a la montaña? ¡Adiós! El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña para ver qué podía ver Y lo que pudo ver Y lo que pudo ver Detrás de la montaña Detrás de la montaña Detrás de la montaña Fue todo lo que vio, fue todo lo que vio, fue todo lo que vio El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña para ver que podía ver Y lo que pudo ver, y lo que pudo ver, fue el otro lado del río, fue el otro lado del río Fue todo lo que vio, fue todo lo que vio, fue todo lo que vio El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña Para ver que podía ver Oigan chicos, seamos diferentes tipos de personas hoy De arriba a abajo, sí, igual que un doctor Derecha a izquierda, sí, igual que un doctor Afuera, adentro, igual que un doctor Están muy bien, muy bien, ¡qué buen doctor! Ladrones a trapar, igual que un policía Vamos a perseguir, igual que un policía Hay que encerrar los bien, igual que un policía Ladrones a trapar, ¡qué buen policía! La tubería, limpiar, igual que un policía La tubería, limpiar, igual que un policía La tubería, limpiar, igual que un policía Los tubos, igual que un fontanero Quedaron bien, muy bien ¡Qué buen fontanero! Plantemos cultivos Igual que un granjero Hagámoslos crecer Igual que un granjero Vamos a cosechar Igual que un granjero Trabajas bien, muy bien ¡Qué buen granjero! Vamos a hornear pastel Igual que un chef Ensalada Preparar Igual que un chef Todo bien quedará Igual que un chef Nada malo Pasó ¡Qué buen chef! ¡Qué buen chef! Cosas hay que mezclar Como un científico Que fluya todo Todo bien Como un científico Veámoslo Brillar Como un científico Corre y escondete ¡Qué gran científico! Vuela la luna Nací Igual que un astronauta La tierra rodearás Igual que un astronauta Estrellas seguirás Igual que un astronauta Vayamos vuelta Atrás ¡Qué buen astronauta! ¡Hola chicos! Hagamos el baile del Boogie Boogie Izquierda sí Izquierda sí Cuando lo hayas hecho Di Boogie Boogie sí Derecha sí Derecha sí Cuando lo hayas hecho Di Boogie Boogie sí Izquierda sí Izquierda sí Cuando lo hayas hecho Di Boogie Boogie sí Derecha sí Derecha sí Cuando lo hayas hecho Di Boogie Boogie sí Arriba sí, arriba sí Si cansado estás, di Boogie Boogie sí Abajo sí, abajo sí Cuando no puedas más, di Boogie Boogie sí Arriba sí, arriba sí Si cansado estás, di Boogie Boogie sí Abajo sí, abajo sí Cuando no puedas más, di Al frente sí, al frente sí Cuando lo hayas hecho ti Ahora atrás, ahora atrás Cuando lo hayas hecho ti Al frente sí, al frente sí Ahora atrás, ahora atrás Cuando lo hayas hecho de Boogie Boogie, sí. Hola chicos, vamos a ver a los cinco patitos. Cinco patitos fueron a nadar por la montaña y más allá. Su madre dijo cuac, cuac, cuac y solo cuatro la quisieron escuchar. Cuatro patitos fueron a nadar por la montaña y más allá. Su madre dijo cuac, cuac, cuac y solo tres la quisieron escuchar. Tres patitos fueron a nadar por la montaña y más allá. Su madre dijo cuac, cuac, cuac y solo tres la quisieron escuchar. Dos patitos fueron a nadar por la montaña y más allá. Su madre dijo cuac, cuac, cuac y solo uno la quiso escuchar. Un patito fue a nadar por la montaña y más allá. Su madre dijo cuac, cuac, cuac y los cinco decidieron regresar. ¡Nos vemos pronto! Míralo, seguro que es un buen compañero. Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Y nadie lo puede negar Y nadie lo puede negar Y nadie lo puede negar Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Porque es un buen compañero Y nadie lo puede negar Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero Porque es un buen compañero y nadie lo puede negar Y nadie lo puede negar, y nadie lo puede negar Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero Porque es un buen compañero y nadie lo puede negar Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero Porque es un buen compañero y nadie lo puede negar Y nadie lo puede negar, y nadie lo puede negar Porque es un buen compañero, porque es un buen compañero Porque es un buen compañero y nadie lo puede negar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Había cinco en una cama y el más pequeño exclamó ¡No quepó! ¡No quepó! Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Cuatro! ¡Cuatro! Había cuatro en una cama y el más pequeño exclamó ¡No quepó! ¡No quepó! Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Tres! ¡Tres! Había tres en una cama y el más pequeño exclamó ¡No quepó! ¡No quepó! Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Dos! ¡Dos! Había dos en una cama y el más pequeño exclamó ¡No quepó! ¡No quepó! Así que todos se movieron y uno se cayó ¡Uno! 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 Había uno en la cama y el más pequeño exclamó ¡Buenas noches! ¿Conoces el alfabeto y los animales en inglés? ¡Cántala con Bob el Tren! ¡Ey, ey, ey! ¡Alligator! Verde y grande es ¡El caimán! B, 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 B Butterfly Linda como una reina ¡La mariposa! Sí, sí, sí Caterpillar ¡Oh! ¡Qué lento va! ¡La oruga! Di, di, di Dog Míralo saltar ¡El perro! I, 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 i Elephant Su trompa muy larga es ¡El elefante! F, 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 f Frog Su gran lengua puede sacar ¡La rana! G, g, g Giraffe Tan alta que no se ve ¡La jirafa! H, 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 h Hipopótamos Al río va a descansar ¡El hipopótamo! Ay, 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 iguana Parece dinosaurio ¡La iguana! J, j, j Jaguar Tiene mil manchas y más ¡El jaguar! K, k, k Kangaroo No para de saltar ¡El canguro! L, l, l Lion El rey de la selva es ¡El león! M, m, m Monkey Siempre de rama en rama El mono En, en, en Mute Cuidado va a estornudar ¡Un tritón! Oh, oh, oh Octopus Con sus ocho brazos El pulpo Pi, pi, pi Penguin Le gusta caminar ¡El pingüino! Q, q, q Quail Sus huevitos Quiere cuidar La codorniz R, r, r Rhinoceros Un cuerno Y nada más El rinoceronte S, s, s Starfish Vive en un hermoso lugar La estrella de mar Ti, ti, ti Tiger Sueño parece tener El tigre El tigre U, 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 u Uriel Que cuerno tan especial El urial V, v, v Vulture Muy alto Muy alto Puede volar El buitre W, u, u, u Walrus Largo sus dientes Son La morsa X, 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 x X-ray fish Casi transparente es El pez rayos X Y, 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 y Yak Creo que tiene frío El yak Z, z, z Zebra Parece un caballo con rayas La cebra Esos fueron los animales y letras en inglés ¿Te gustó? Entonces vuelve pronto con Bob el Tren Hola chicos ¿Saben por qué es importante lavarse las manos? ¿Por qué Bob? Para estar libre de gérmenes ¡Por eso! Cuando vienes de un partido de béisbol Recuerda tus manos lavar Únete a nosotros El club de la limpieza Recuerda tus manos lavar Con agua tibia y mucho jabón Recuerda tus manos lavar Tallando y tallando Haciendo burbujas Recuerda tus manos lavar Es hora del almuerzo ¿Se lavaron las manos? Lo haré ahora mismo Bob ¡Perfecto! Antes de la cena y después de comer Recuerda tus manos lavar Únete a nosotros El club de la limpieza Recuerda tus manos lavar Con agua tibia y mucho jabón Recuerda tus manos lavar Tallando y tallando Tallando y tallando Haciendo burbujas Recuerda tus manos lavar Veo que estás saliendo del baño ¿Lavaste tus manos? ¡Claro que lo hice, Bob! ¡Excelente! Cuando vas al baño Y jalas la cadena Recuerda tus manos lavar Únete a nosotros Con tu mascota Recuerda tus manos lavar Con tu mascota Únete a nosotros El club de la limpieza Recuerda tus manos lavar Con agua tibia y mucho jabón Recuerda tus manos lavar Tallando y tallando Tallando y tallando Haciendo burbujas Recuerda tus manos lavar ¡Achú! Bob, estás resfriado Deberías lavar tus manos Para no contagiarte Si entre tus amigos Alguien se siente enfermo Recuerda tus manos lavar Únete a nosotros El club de la limpieza Recuerda tus manos lavar Con agua tibia y mucho jabón Recuerda tus manos lavar Tallando y tallando Haciendo burbujas Recuerda tus manos lavar ¡Me siento a salvo ahora! ¡Nosotros también, Bob! ¡Nos vemos pronto, chicos! ¡Hola, chicos! ¡Es hora de bañarse! Hora de bañar Pero me mojaré Y limpio quedarás Pero ayer ya me bañé muy bien ¡Qué bien! Pero diario lo tienes que hacer Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón A tallar la piel Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón Y limpio estarás A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar, a tallar con jabón A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar muy fuerte y jabón Tu brazo a lavar Es mucho jabón Tranquilo hay que estar El agua alcanzará también Con poca limpio quedarás Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón A tallar la piel Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón Y limpio estarás A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar, a tallar con jabón A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar muy fuerte y jabón Ahora la cabeza Y pronto secará Sí, y así lo haremos Una toalla limpia ayudará Frotando seco quedarás Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón Y a tallar, a tallar, a tallar, a tallar Como un niño nuevo te dejará Jabón, jabón, jabón Y limpio estarás A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar, a tallar con jabón A tallar, a tallar, a tallar mucho A tallar muy fuerte y jabón ¿No fue divertido? Ahora ya te puedes ir a la escuela ¡Adiós! ¡Hola niños! ¿Quieren dar un paseo de colores? Pues arriba Amarillo, amarillo me gusta el sol Amarillo, amarillo me gusta el sol Morado, morado me gustan las uvas Morado, morado me gustan las uvas Azul, azul, azul me gusta el cielo Azul, azul me gusta el cielo Blanco, blanco me gustan las nubes Blanco, blanco me gustan las nubes Vamos a subir al tren de colores Veamos sus brillantes colores Vamos a subir al tren de colores Vamos a pasear Verde, 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 mira los árboles Verde, verde, mira los árboles Rojo, rojo, mira las flores Rojo, rojo, mira las flores Anaranjado, anaranjado, mira la casa Anaranjado, anaranjado, mira la casa Rosado, rosado, mira la puerta Rosado, rosado, mira la puerta Vamos a subir al tren de colores Veamos sus brillantes colores Vamos a subir al tren de colores Vamos a pasear Espero que hayas disfrutado el paseo de colores ¡Nos vemos pronto! ¡Hola chicos! ¿Queréis conocer a Miss Polly y a su muñequita con Bob el tren? La muñeca de Miss Polly estaba mala malita Y llamó al doctor a su casa casita Llegó el doctor muy serio y con su maletita Y tocó toc 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 en la puerta puertita Miró muy preocupado a la pobre muñequita Y dijo a Miss Polly a la cama camita Le recetó un jarabe y una pil Y ahorita vendré muy tempranito Mañana, mañanita Miss Polly dio cariño a su muñequita Apagó la luz y le cubrió con una mantita El doctor llegó temprano y le dijo así Tu muñeca está muy bien y será muy feliz Tu muñeca está muy bien y será muy feliz Hay que ver cómo quiere Miss Polly a su muñequita Oigan chicos, conozcamos algunos vehículos de transporte hoy Toca el timbre, algo no está bien Llamemos a una ambulancia Toca el timbre, algo no está bien Una ambulancia Una vida puede salvar Y viene a ayudarte Muy velozmente ya va Gua, gua, gua Si algo se llegara a incendiar Llamemos a los bomberos Valientes lo vendrán a apagar En su camión los veremos Las llamas puede apagar Y también rescatarte Muy rápido él llegará Gua, gua, gua Mira hacia arriba en el cielo Es un aeroplano En todo lo alto lo vemos Bellísimo aeroplano Muy alto puede volar Llevando mucha gente A través de las nubes va Zoom, zoom, zoom Arriba, abajo y alrededor Va el tren de pasajeros Con sus vagones Con sus vagones y su motor Cruzando campos y pueblos Cualquier parte llegará Hasta un lugar muy lejos Va, en su dormitorio descansarás Chú, 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 chú Todo el mar atravesará El barco que navega En las olas sin descansar El barco que navega Un barco puede cruzar Océanos enteros Un barco te llevará Splash, splash, splash En la calle encontrarás Nuestro autobús escolar En un asiento te sentarás Nuestro autobús escolar A la escuela hay que llegar Amigable él será En casa te dejará Vroom, vroom, vroom Díganme, chicos ¿Tienen algún sueño favorito? Yo tengo muchos Helado de fresa, vainilla y chocolate Mis sueños favoritos son Rema y rema en la corriente voy Mis sueños favoritos son Ganar un juego en equipo Y ser campeón Mis sueños favoritos son Silbando voy Mi mejor canción Mis sueños favoritos son Al mar de los sueños Al mar de los sueños me voy a sumergir Sueño que sueño cada que voy a dormir Pero si un buen sueño me llega a ocurrir Yo puedo recordarlo Y a toda mi familia con detalle contarlo Helado de fresa, helado de fresa, vainilla y chocolate Coïcima y ESO Mi mater está en el mar de los sueños Ah! Chicos, ¿sabéis lo que le pasó a Humpty Dumpty? Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Humpty Dumpty al muro subió Humpty Dumpty de él se cayó Aunque todos fueron con rapidez Nadie lo pudo juntar otra vez Pobre Humpty Dumpty Espero que se ponga bueno pronto Hola chicos Vamos a dar un paseo por la granja del viejo McDonald El viejo McDonald tenía una granja Y en esa granja tenía vacas Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, y a, o El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, o Y en esa granja tenía cerdos Y a, y a, o Con un oinca aquí, con un oinca allá Oinca aquí, oinca allá Oinca en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, o El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, o Y en esa granja tenía patos Y a, y a, o Con un cuaca aquí, con un cuaca allá Cuaca aquí, cuaca allá Cuaca en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, o El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, o Y en esa granja tenía caballos Y a, y a, o Con un ni aquí, con un ni allá Ni ni aquí, ni ni allá Ni ni en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, o El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, o Y en esa granja tenía ovejas Y a, y a, o Con un ve aquí, con un ve allá Ve aquí, ve allá Ve en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, o El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, o Y en esa granja tenía pollos Y a, y a, o Con un chica aquí, con un chica allá Chica aquí, chica allá Chica en todos lados El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, o El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, o Y en esa granja tenía pavos Y a, y a, o Con un gordo aquí, con un gordo allá Gordo aquí, gordo allá Gordo, 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 gordo El viejo McDonald tenía una granja Y a, y a, o Hola chicos ¿Quieren escuchar sobre los tres pequeños gatitos? Tres gatitos perdieron sus guantes Y empezaron a llorar Oh mamá, qué triste estoy Mi guante se perdió Perdieron los guantes Son traviesos El pay no comerán Miau, miau No comeremos pie Tres gatitos Hallaron sus guantes Y llamaron a mamá Oh mamá Oh mamá, feliz estoy Mi guante apareció Los encontraron Qué lindos son Podrán comer el pay Miau, miau Comeremos pie Tres gatitos Tres gatitos Usaron sus guantes Para probar el pay Oh mamá, qué triste estoy Mi guante se manchó Los ensuciaron Los ensuciaron Son traviesos No sé qué va a pasar Miau, miau Mi guante se ensució Tres gatitos Tres gatitos Lavaron sus guantes Los pusieron a secar Oh mamá Oh mamá Ya estoy feliz Mi guante limpio está Están tan limpios Qué buenos son La rata apareció Miau, miau La rata apareció Mofletitos Barbillita Labios rosas Naricita Tus ojitos Tus ojitos son azules Tus ojitos son azules Y tu pelo rizadito La mejor ¿Eres tú? Sí 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 Mofletitos Barbillita Labios rosas Naricita Tus ojitos son azules Naricita Y tu pelo rizadito La mejor ¿Eres tú? Sí 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 Mofletitos Barbillita Labios rosas Naricita Tus ojitos son azules Y tu pelo rizadito Naricita mejor. ¿Eres tú? ¡Sí, sí, sí! Mofletitos, barbichita, labios rosas, naricita, tus ojitos son azules y tu pelo rizadito. La mejor. ¿Eres tú? ¡Sí, sí, sí! Hola, chicos. Soy Bob el Tren. Déjenme cantar una canción sobre una frase popular. Palos y piedras me pueden dañar, pero hablar nunca lo hará. Acciones y hechos impresionan más que las palabras. Palos y piedras me pueden dañar, pero hablar nunca lo hará. Acciones y hechos impresionan más que las palabras vagas. Decir hola se siente bien y te abre un buen camino. Y si un favor debes pedirse siempre agradecido. Decir hola se siente bien y te abre un buen camino. Y si un favor debes pedirse siempre agradecido. Palos y piedras me pueden dañar, pero hablar nunca lo hará. Acciones y hechos impresionan más que las palabras vagas. Palos y piedras me pueden dañar, pero hablar nunca lo hará. Acciones y hechos impresionan más que las palabras vagas. Aprendamos cómo prepararnos por la mañana con Bob el Tren. Nuestros dientes lavamos así, lavamos así, lavamos así, lavamos así. Nuestros dientes lavamos así, temprano en la mañana. Nuestros dientes lavamos así, lavamos así, lavamos así, lavamos así. Temprano en la mañana. El cabello peinamos así, peinamos así, peinamos así, peinamos así. Temprano en la mañana. Nos ponemos la ropa así, la ropa así, la ropa así. Nos ponemos la ropa así, temprano en la mañana. A la escuela nos vamos así, nos vamos así, nos vamos así. A la escuela nos vamos así, temprano en la mañana. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!